de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días Estamos una vez más en otra emisión de su programa Temas, Lemas y Dilemas Los saludo a Oscar de su servidor ¿Cómo te encuentras David? Muy bien, buenos días Buenos días Oscar, buenos días David Buenos días a nuestro auditorio Bien, pues esta semana ha estado llena de noticias, como siempre pero particularmente los acontecimientos como bien lo señala David han sido y son de una trascendencia fundamental yo diría para que el país no siga viviendo, sino para que el país es decir, los ciudadanos hagan un ejercicio de reflexión muy serio Hoy, día 2 de octubre se conmemora el 43 aniversario 45 aniversario de aquella fecha 2 de octubre de 1968 en donde otro presidente represor y digo otro por lo siguiente aquel otro era Gustavo Díaz Ordal que es el padre genético de Peñanieto Ordaz Peñanieto Ordaz que también ya tiene una larga cuenta de represiones en su haber bien pues desde Atenco desde Atenco a 45 años hoy 2 de octubre que ha cambiado en México haremos una reflexión más adelante esta semana creo que ya con todo lo patético lo grave de los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos que ahora tienen un nombre muy especial que más adelante lo diremos como han dejado al estado de Guerrero al estado de Oaxaca Sinaloa y me parece que el día de ayer golpeó otro fenómeno natural son 22 estados en general a Monterrey pero como señala Jorge Luis son 22 estados pero los que con mayor dramatismo han sido expuestos por los medios televisivos ha sido Guerrero y Oaxaca y enseguida Sinaloa entonces esos eventos también serán comentados con puntualidad y finalmente está de nuevo en en la palestra o de los medios de difusión particularmente la radio que la radio tiene tiene lo digo con sinceridad muchos comentaristas periodistas no sé cómo decirles que son verdaderos cavernícolas o sea hay un tipo que está ahí en MBS en el Luis Cárdenas o cómo se llama este cuate que en realidad es ofensivo es un majadero y pues miren las contradicciones con una periodista del tamaño de Carmen Aristegui en esa estación de radio y en esa misma estación de radio y de televisión en donde han corrido al hijo de Rocha a Jorge Armando Rocha nos formulábamos el otro día fuera del aire una pregunta bueno y por qué aguantan a Carmen Aristegui con una línea editorial totalmente contraria a las que ese ese noticiario tiene es crítica ¿no? no hay otro otro noticiario que tenga una línea editorial como la de Carmen Aristegui y aquel que se acerca a esa línea le cortan el cuello ahí está Jorge Armando Rocha y ahí está el programa Nocturninos en fin Houston el de Houston tenemos un programa así es bien todos estos comentarios lo hacemos porque simple y sencillamente queremos que junto con ustedes hagamos una reflexión un poco más seria sobre qué es lo que está ocurriendo en el país y bueno finalmente no sé qué otro asunto fíjate Oscar si me permite hacer un comentario al respecto producto precisamente de la matanza de Tlatelolco una de las reivindicaciones que planteaban desde entonces los estudiantes era la intentona de democratizar a nuestro país no hemos avanzado lo suficiente a 45 años de esa de esa matanza de ese genocidio implementado bien como lo señalas tú por Gustavo Díaz Ordaz pero recordemos también quién era su secretario de gobernación que era Luis Echeverría Álvarez y los generales que hoy en esta semana sale un reportaje en el proceso en donde vienen las exculpaciones entre un general cómo le echaba la culpa al otro de que quién había disparado primero es decir Marcelino García Barragán que era el secretario de gobernación no el secretario de la defensa de la defensa nacional y Luis Echeverría el de gobernación y el que era del estado mayor presidencial este Gutiérrez Oropesa en esta exculpación que querían tener los militares se señalaba que el principal responsable había sido García Barragán o sea cómo distraen ahí la atención como es ahora el mismo caso que estamos viviendo con los maestros distraían la atención de que quien había mandado disparar había sido el jefe del estado mayor presidencial es decir Gutiérrez Oropesa sin la instrucción del secretario que era Marcelino García Barragán pero con la instrucción o sea habrá que recordar que en esta estructura el estado mayor presidencial su jefe inmediato es el jefe nato de las fuerzas armadas que es el presidente es para donde el presidente de la república efectivamente entonces ellos para poder actuar de la manera que haya sido el general responsable del estado mayor presidencial o el general responsable de la defensa nacional tendrían que asumir a lo que es su jefe inmediato que es el comandante supremo de las fuerzas armadas sin duda era Luis Echeverría Gustavo Díaz Ordaz y su segundo a bordo Luis Echeverría que era el responsable de la seguridad nacional ¿no? entonces yo quería hacer ese comentario Oscar me parece que es muy pertinente entonces traerlo a valor presente exactamente bueno la reflexión como dices de carácter serio y profundo pues es saber los miles de muertos que hubo producto de ese proceso de demanda de democratización del país pues hoy se quedan en el olvido y hoy periódicos que son muy críticos a mi me extraña mucho por ejemplo uno de los no el encabezado pero una de las notas que destaca la jornada dice en coma inducido policía agredido en marcha de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y están haciendo un escándalo al respecto porque el día de ayer precisamente pues uno de los policías fue lastimado ¿no? y digo si esto nadie está nadie hace escario en esa situación y estamos diciendo que eso haya estado bien pero lo que se pierde de vista incluso por algunos medios medios críticos es que el pueblo de México los saldos desde hace 45 años lo que hoy apaga lo que los saldos que hoy tiene este país que si hacemos una comparación Jorge pues tal parece que vivimos en un estado policíaco militar como estaba hace 45 años lo que sucedió días previo al 15 de septiembre el desalojo sangriento que hicieron los profesores de la coordinadora los represiones que ha habido por ejemplo a sindicatos como el ESME que no se les olvide también han sido muy graves las ejecuciones que hay en el país producto de una guerra que dicen que es fallida sino más sino una guerra entre cárteles algunos algunos ya como lo han comentado y los miles de muertos y los miles de muertos y la participación del gobierno la participación del gobierno entonces a mí me hace concluir en esa reflexión a la que nos invita Oscar Leslie es que en este país en materia de democracia no hemos avanzado fíjate David si me permites un comentario ahí sobre este caso del policía recordemos también que el primero de diciembre la toma de de posición de Enrique Peña Nieto un chavo fue agredido incluso perdió un ojo así es pero también hubo otro caso ahí mismo se murió y hay otro que le vaciaron el cerebro exactamente con una granada una granada de goma la bola de goma es la que le sacó el ojo a este muchacho pero un cartucho de los que contienen de los que contienen el gas lacrimógeno le vació el cerebro a un profesor y lo que tú apuntas es extremadamente grave porque en ese momento habrá que recordar que ya estaba como jefe de la policía federal de Mondragón y Cal Mondragón y Cal el peloncito este payaso señor ya de edad que como hemos dicho de ya este chango viejo no aprende maroma nueva y este de nuevo no aprende a guardar silencio y mejor ya que se dedicara a cuidar a sus nietecitos porque el señor dijo que él no iba a permitir que nadie mintiera y que él iba a hacer una investigación si es que los policías se habían llevado o no bolas de goma miren los diarios particularmente la jornada que hoy me extraña al igual que David el comentario reflejaban como estaban los policías federales con los rifles de las balas de goma y como se observa también a los propios policías federales disparando los cartuchos del gas lacrimógeno de manera directa y además con una una pendiente hacia arriba es decir para que hicieran los cohetes una parábola y a quien le cayera en la cabeza pues obviamente le iba a pasar algo bien perdón pues eso es en contra de los protocolos que se deben aplicar para controlar para manejar las masas que se insurrectan pero bueno así dicen los manuales para la utilización de la fuerza pública no deben de ser letales así es no deben ser letales pero queda muy en claro que es lamentabilísimo que un ser humano que lamentablemente no haya encontrado otra opción de trabajo más que ir a golpear a sus semejantes más que ir a vejar a los ciudadanos cuando pueden porque discúlpeme no hay un policía ni granadero decente que pueda decir que por un rasgo de humanidad suspenda una patiza una golpiza algún manifestante por el contrario los han tratado de poner como víctimas cuando son los victimarios eso no justifica fundamentalmente no justifica bajo ninguna circunstancia que lo hayan agredido de esa manera pero que se puede esperar cuando en un país como el nuestro la política de represión instaurada desde la década de los sesentas y administrada en ocasiones con cortes quirúrgicos en ocasiones de carácter masivo en ocasiones de manera oculta como todo el tiempo de Echeverría con la llamada guerra sucia o como todo fue el sexenio la docena trágica perdón no el sexenio la docena trágica inaugurada por los panistas Fox y Calderón en donde las policías y el ejército están manchados están llenos de sangre del pueblo de México en donde se han hartado de matar a familias porque no se paran en sus retenes el ejército en donde la policía federal se ha hartado de romperle la cabeza a los mineros de Cananea a los electricistas del sindicato mexicano de electricistas a los maestros de la CENTE ahora a los a algunos pilotos que se atrevieron a protestar particularmente a la juventud de México que está harta y que ya no quiere escuchar porque ya no lo cree que son hijos de la crisis por eso es que sin tampoco justificar los movimientos agresivos que han tenido los anarquistas no se pueden justificar pero si tienen una plena explicación en su origen y en su actuar y todas esas actuaciones han sido movidas porque en el fondo estos señores a los cuales les endilgan una careta de vinil y un tolete y toda una protección cuando están en uso de sus facultades los señores no son gentes que estén actuando bajo cualquier protocolo son verdaderas bestias son verdaderos animales por ello es que en una riña cuando se despierta el instinto animal pues algún animal sale sale más lastimado que el otro pero esperemos por el beneficio de su familia por el beneficio del país que este tipo de circunstancias se atemperen que Enrique Peña Ordaz y que Osorio Chong Echeverría reflexionen porque yo estoy completamente seguro que hoy babean ambos ambos babean uno con el antecedente de Atenco y otro con el antecedente también de su cuerpo represivo que instauró en el estado de Hidalgo ambos babean junto con el perro menor de Mondragón y Calv en querer reprimir fuertemente a los maestros pero saben que se les atravesó señores la fecha una simple fecha 2 de octubre vuelve a mostrar con una claridad meridiana como los políticos con poder en México no actúan como estadistas o como hombres con inteligencia me parece que lo que están planteando los maestros sigue siendo vigente aunque Enrique Peña Ordaz haya dicho que ya no hay vuelta de hoja a las reformas educativas yo digo pues entonces si así fuera la interpretación de la norma constitucional de que una vez puesta en la constitución ya no hay vuelta de hoja pues entonces porque él pretende darle vuelta a la hoja a los artículos 27 y 28 constitucionales que fueron escritos y no con los toletes en la mano señor Enrique Peña Ordaz y señor Osorio Chong Echeverría fueron escritos con los fusiles en la mano después de una guerra civil en la que se había enfrascado el país y en donde la carta magna la constitución política de los Estados Unidos mexicanos fue el gran núcleo solidificador de unidad nacional en el cual se trazaron líneas que más adelante vamos a comentar que hacen la gran diferencia con la constitución que le antecedió que es la de 1857 que sirvió como pauta y llegue señor Osorio Echeverría y señor Enrique Peña Ordaz ustedes que no son afectos a la lectura lean lo que fue el siglo XIX y cuál fue el pensamiento aun cuando en una línea que hoy se ve contradictoria del presidente Benito Juárez para reivindicar la constitución política de 1857 y cuál fue la gran diferencia y el avance social de las fuerzas progresistas de este país que llegaron a plantear en 1917 otra revolución con un contenido de carácter social importante y esto lo digo porque ya para entrar en un tema que sigue dejando muy en claro que el día 2 de octubre si es cierto se ha acuñado como una frase muy repetida y a veces hueca el 2 de octubre no se olvida no ni se nos debe olvidar pero más que como fecha debemos recordar debemos informar y debemos hacer públicas los elementos centrales de lo que significó el 2 de octubre primero el desenmascarar a un régimen autoritario y falto de vocación democrática un régimen represor un régimen mentiroso eso ha cambiado no no ha cambiado lamentablemente cambió un partido sacaron al PRI transitoriamente entró el PAN y el mismo régimen antidemocrático represor mentiroso autoritario autoritario todo eso sigue regresa el PRI y sigue el país en las mismas condiciones eso es lo que el 2 de octubre nos enseña mantener vigente el pensamiento por verdaderamente democratizar este país y verdaderamente democratizarlo no significa tan solo llamar a votaciones masivas es decir no seguirle apostando al ciudadano voto sino hay que apostar realmente a que el ciudadano tome el poder en sus manos para que esta clase política desaparezca para que de surgimiento a un nuevo contexto político con un nuevo contexto de actores en donde se hagan responsables de sus actos porque como han dicho o han ladrado las perritas del PAN que pretenden modificar en el distrito federal la ley para decir que se regulen las marchas y ladran y ladran y perdone perdón por las perras perdón los animalitos pero ellos no tienen otra forma de hacerlo y estas pues como que se limitan en el hablar para ladrar y lo que dicen es como es posible que haya una extrapolación de más de 6 mil marchas en lo que van de los últimos 6 años y no se haga nada pues eso muestra con toda claridad la incapacidad de la clase política para resolver los problemas y sobre todo para dar alternativas de solución a la población para que esta vea al menos un poco de luz un poco de esperanza y estamos hablando de los millones de mexicanos porque no estamos hablando por ejemplo y concluyo con esto a las señoras del PAN y a los señores del PAN y a todos aquellos que quieren regular las marchas tiene el periódico Reforma que se caracteriza por estar bien informado sobre todo de la oligarquía en este país en la parte superior viene que los rostros nosotros los reinosos en Dubái y saben a quien se refieren estos son los hijos del ex gobernador de este de FEMAT el gobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso FEMAT está acusado tiene está acusado de malversación y de un montón de cosas tienen un departamento de hiperlujo es decir se dan vida de jeques árabes ella los hijos de Romero de Chams las hijas de Peña Nieto es decir con todo ese odio que se ha generado que se ha generado producto de la confrontación en que nos han metido los mexicanos como esperan que los manifestantes que han sido golpeados reiteradamente que han sido vetupereados por las tipas como Dame la Micha en donde no se han cansado ni mucho menos han tomado un poquito de decencia como para no ofender a los maestros porque dicen que hasta su olor les molestan vean que grado de xenofobia al cual ha llegado este país bien pues es un es una confrontación porque no fue una riña fue una confrontación entre dos fuerzas políticas en una en el caso en donde el gobierno ha venido reiterando exacerbadamente que es el único que tiene derecho y la facultad a utilizar la violencia pues no no porque la constitución y David no lo puede decir muy bien el pueblo de México es libre y soberano para cambiar su forma de gobierno cuando lo determine pero junto con ello que no se haga más escarnio de lo que en realidad es un verdadero polvorín bien pues no sé si les parezca un comentario solamente con lo que acabas de decir es que los panistas mediáticamente quieren dejar entrever con la población mexicana Oscar David el hecho de que estamos en una democracia representativa pero no acaban de entender que la democracia en México y en el mundo debe de ser participativa donde tengamos que participar todos entonces ellos siempre utilizan el juego de lo que establece la legalidad solamente cuando conviene a los intereses de las élites que es el caso de lo que acabas de describir tú que es la élite política la que ellos representan y las élites la otra la empresarial a la que ellos se han convertido en sus fieles empleados sus fieles sirvientes después pero fíjate Jorge para concluir la democracia representativa en realidad como proyecto como tal bueno creo que es una buena alternativa pero precisamente significa la representatividad es decir que los ciudadanos tengan representatividad pero no la tenemos por eso tenemos que hacerla la democracia definida como tal representativa es la que hace participar a la sociedad es la que le involucra en sus acciones pero yo creo que este tema incluso es tan importante que debemos tocarlo más adelante porque dentro de los temas que hemos marcado sigue por ejemplo cobrando con la misma naturaleza de la corrupción y de todas estas verdades a medias son mentiras muy claras por ejemplo entrando al tema de los desastres que ocurrieron en el país podemos afirmar como ya lo dijo una revista la revista proceso que México carece de una política de prevención y eso es muy claro porque está muy claro que después de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que ahora sí se denominan que ocurrieron en el país pues las cosas no marchan bien para millones de mexicanos para miles para cientos de miles que se quedaron si no tenían nada se quedaron peor quedaron con algunos muertos y quedaron completamente devastados quedaron puestos en la mayor de las pobrezas y en la mayor de las soledades porque fíjense nada más en el país ¿qué es lo que venía ocurriendo? y ha quedado expuesto que en medio de este desastre el gobierno el gobierno peñanietista ha dejado aparentemente de lado la insultante campaña de medios que sobre la iniciativa desnacionalizadora sobre los energéticos había implementado Enrique Peña Nieto o Enrique Peña Ordaz para hacer que las compañías petroleras extranjeras se adueñaran o se adueñen no tan solo de ese nombre que es Pemex sino del elemento central que es el petróleo esa es la verdadera finalidad que sigue o que persigue la campaña de medios de Enrique Peña Ordaz y de Osorio Chong Echeverría pero bueno finalmente que es lo que ha sucedido aparentemente ya todo se retiró ya no hay esa campaña ya solo es mandar a Laura Bozzo a que hable de los de los damnificados y que se haga un escándalo un circo con esta señora para que todo el pueblo esté enajenado y esté atemorizado es un distractor es un distractor pero saben por qué porque no significa que la iniciativa de privatizar o de entregar al país al poderío norteamericano particularmente se haya dejado a un lado no esta iniciativa está agazapada está escondida como un animal depredador como un predador que está esperando el momento de lanzarse sobre el pueblo de México y este es el mejor momento para ellos cuando millones de mexicanos están como zombies tras de la televisión solo observando que dice el noticiario nocturno de este señor que le faltan los dedos del pie porque era un conocido adicto a la heroína que es López Dóriga y lo digo y lo sostengo y si no a las pruebas me remito solo que levante su zapatito que se quite el calcetín y que nos muestre el pie bien bueno pues el pueblo de México que sigue tanto a Dame la Micha como a López Dóriga como al circo de Bozo como en fin toda esta parafernalia está tan enajenado que precisamente es a ellos a quienes va dirigido toda esta estrategia para que en el momento en donde se vengan las cuentas alegres cuánto es la la reconstrucción en Guerrero pues que ya el gobernador apunta que son seis mil millones de dólares y que el de Maloba dice que son nueve mil millones noventa y tres noventa y tres millones de dólares entonces miren las cifras son tan irreales que en algo tiene razón Osorio Chong Echeverría en esto dice que cuantificarlo en estos momentos es imposible y es cierto pero nada más hay que dejar en claro lo siguiente México tiene más de ciento cincuenta y seis mil millones de dólares como reservas en su reserva internacional está muy claro que el país está sumido en la peor de las crisis económicas aún dentro del modelo económico neoliberal si ellos toman ya no digo los ciento cincuenta y seis mil sino cuarenta mil o cincuenta mil de esos cientos de mil o miles de millones de dólares y reconstruyen Guerrero oaxaca sinaloa y los colima los veintidós estados que salieron afectados así de sencillo eso dará trabajo eso impulsará la economía nacional porque señores políticos videgaray despierta ya no tapachorres los granitos ve cómo te dejaste la cara mira videgaray muchacho hubo un presidente en el mundo que fue el presidente de los estados unidos de norteamérica que debías tomar cuenta de él se llamó franklin delano rusberg este señor creó una idea política que se llamó el new dale y se basaba simple y sencillamente en la reconstrucción de los estados unidos en el relanzar la economía norteamericana a base de inversión gubernamental tú sabes videgaray lo que significa volver a hacer una carretera el sol bien hecha tú sabes lo que significa reconstruir y levantar en lugares correctos y no en humedales ni pantanos las unidades habitacionales en el estado en el puerto de acapulco tú sabes lo que significaría bajar de los cerros tanto de oaxaca como de colima como de otros lugares a la gente pobre significa empleo significa construcción y la construcción por si no saben señores ustedes que están metidos en ese negocio pero que jamás habrán tomado en sus manos una herramienta para hacerlo requiere de cemento el cemento requiere de transportes requiere para la construcción también de varillas la varilla requiere de acero el acero requiere de mano de obra a su vez todas las industrias indirectas que están metidas en la construcción darían empleo a millones y millones de mexicanos de tal manera que tomar ese dinero tomar ese dinero de los recursos de la reserva no es malgastarlos por el contrario es meterlos a una circulación en un país capitalista como es este pero ojalá que tuviera administradores capitalistas capaces no administradores capitalistas rapaces que es distinto porque sucede exactamente que no acaban de comprender la enorme tragedia por la que atraviesa el pueblo de México esa gente a la cual le van a asestar el golpe cuando ustedes así lo decían desde la cámara de senadores enviando la orden para que se apruebe la iniciativa de reforma energética y la reforma hacendaria y saben por qué porque simple y sencillamente como lo hemos señalado en medio de este desastre el gobierno sigue mintiendo pero además mintiendo y haciéndolo público es decir a través de millones de spots millones de anuncios pues porque nada de spot de anuncios en la televisión en la radio y en el internet a través de desplegaditos que se llaman banners a través de todo cuanto recurso han tenido en sus manos y esto hay un artículo que la periodista Florence Toussaint en el artículo Televisión Publicidad Política que sale publicado en esta semana en la revista Proceso hace público que las erogaciones del gobierno federal en publicidad política siguieron al alza ya que al cierre del año 2012 éstas alcanzaron un monto de 6.989 1.675.38 millones de pesos la cantidad es estratosférica es decir rosa los 7.000 millones de pesos 7.000 millones de pesos escándalos y estos datos dice precisamente van a lanza porque tienen una diferencia de más de mil millones con respecto a los de 2011 y fíjense nada más si alguien pusiera en tela de juicio lo que estamos afirmando aquí lo que más bien dicho afirma la periodista que son con datos oficiales puede observarse lo siguiente como el gobierno ha mentido y seguirá mintiendo y como botón de muestra el caso emblemático es el de Pemex que erogó en promocionales la cantidad de 250 millones 891 mil 920 pesos en el año de 2011 pues no es que está quebrado mientras que los gobernantes desde aquel momento y hasta la fecha aseguran que la paraestatal está en dificultades económicas vean nada más el tamaño de la mentira está mal y derrocha 250 millones casi 251 millones de pesos en pura publicidad y recordarán que fue la publicidad aquella del tesorito enterrado imaginen nada más ahora de cuánto será de aquí a un año que nos enteremos lo que gastaron en el derroche publicitario para entregar y vender la soberanía nacional y del petróleo a los norteamericanos pero además quien se beneficia con toda esa publicidad Óscar hay que decir que son las aliadas precisamente del gobierno que es Televisa principalmente y TV Azteca TV Milenio y todas ellas que son las beneficiarias de todo este gasto oneroso del gobierno federal solamente en publicidad me parece que es monstruosa la cifra que das que tiene que ver entonces luego con un asunto digamos de que no se está tocando de fondo como ya lo denunciaba Lorenzo Meyer el día de ayer en un foro en el UNAM que el grave problema es precisamente que tiene Pemex es la corrupción de quien administra esa empresa la empresa pública tocando el tema Óscar ese es uno de los graves problemas yo no digo que sea el único quien administra la empresa pública en este país pues ha sido directamente el Estado mexicano en el caso de Petróle Mexicano pues ahí están las cifras es decir gastar solamente en materia de publicidad para engañar a la opinión pública esas cantidades enormes de dinero pues habla de por sí ya de un manejo inescrupuloso de un presupuesto que bien se podría haber destinado a lo que se llama hoy la inversión social entonces yo creo que el problema esto no se va a acabar con la propuesta de Peña Nieto con su iniciativa si es que como todo apunta los diputados Tapete y senadores Tapete que están en el Congreso de la Unión la aprueban si no hacemos algo eso no se va a acabar sino al contrario se va a profundizar entregarle la administración de una empresa con tantos recursos a empresarios privados les va a pasar lo mismo algo parecido a lo que sucedió en Estados Unidos Jorge cuando la empresa Enron que era un monopolio en Estados Unidos en el sector eléctrico norteamericano pues prácticamente llevó en primer lugar al colapso eléctrico al estado de California porque se supo cómo sacaban de operación de manera deliberada artificial las plantas de generación para encarecer la energía eléctrica y después se sabe toda la directiva la bola de corruptelas que esa empresa tuvo a tal grado que ya están los directivos están encarcelados la única diferencia que aquí en este país pues no se aplica la ley entonces va a ser un problema gravísimo para esta nación si permitimos que pase esa iniciativa que plantea el titular del ejecutivo y el PAN y en los asuntos de fondo que acaba de mencionar Oscar Leslie no se van a tocar va a seguir siendo el paraíso esa empresa para que se den vida de ricos los beneficiarios los que hoy quieran apoderarse de una de las riquezas históricas fundamentales estratégicas y nacionales que es el petróleo pues bien Oscar yo quisiera complementar la los comentarios que hacía sobre el desastre nacional y las afectaciones que ha tenido lo que tiene que ver un tanto con la cuestión de carácter económico de cómo está creciendo México en relación a esta situación y que bueno si estuviéramos también porque entonces tendrían que o si estuviéramos también entonces por esa razón tendrían que hacerse las reformas pero ha quedado claro que independientemente de todas las reformas que se han realizado cada día la economía mexicana va en caída y me refiero a lo siguiente a nivel nacional las inundaciones mira George que te parece si le proponemos algo muy agradable al público que nos sigue vamos a poner un corte musical y así descansa usted no de lo que decimos de vernos sino de vernos vayamos pues a ese corte yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo de coro alzo y la voz a la mitad del foro a la manera a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo navegaré por las ondas civiles con remos que no pesan porque van como los brazos del correo ochoan que remaba que remaba la mancha con fusiles diré con una épica sordina la patria es impecable y diamantina suave patria permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero patria tu superficie es el maíz tus minas el palacio del rey de oros y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros el niño dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos las campanadas caen como centavos patria tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio suave patria tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería y en el barullo de las estaciones con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones quien en la noche que asusta a la rana no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los fuegos de artificio patria en tu tórrido festín luces policromías de delfín y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe tu barro suena a plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía y por las madrugadas del terruño en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería cuando nacemos nos regalas notas después un paraíso de compotas y luego te regalas toda entera suave patria a la cena y pajarera al triste y al feliz dices que sí que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la jonjolí y tu sierra rupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena trueno de nuestras nubes que nos baña de locura enloquece a la mujer sana lunático incorpora a los muertos pide el viático y al fin derrumba las madrerías de Dios sobre las tierras labrantías trueno del temporal oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas oigo lo que se fue lo que aún no toco y la hora actual con su vientre de coco y oigo en el brinco de tu ida y venida o trueno la ruleta de mi vida guautem joven abuelo escúchame lo arte único héroe a la altura del arte anacrónicamente absurdamente a tu nopal inclinas el rosal al idioma del blanco tú lo imantas y es hurtidor de católica fuente que de responsos llena el victorial zócalo de cenizas de tus plantas no como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste la piragua prisionera el azoro de tus crías el sollozar de tus mitologías la malinche los ídolos sanado y por encima haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una godorniz suave patria tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío tus hijas atraviesan como hadas o destilando un invisible alcohol vestidas con las redes de tu sol cruzan como botellas alambradas patria te amo no cual mito sino por tu verdad de pan bendito como a niña que asoma por la reja con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito inaccesible al deshonor floreces creeré en ti mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces de la tienda a las seis de la mañana y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno como la sotamosa patria mía en piso de metal vives al día de milagro como la lotería tu imagen el palacio nacional con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de dedal te darán frente al hambre y al obús un higo San Felipe de Jesús suave patria vendedora de chía quiero raptarte en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca y entre los tiros de la policía tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo y nuestro corazón llorando oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma si me ahogo en tus julios a mi baja desde el vergel de tu peinado denso frescura de reboso y de tinaja y si tirito dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope por tu balcón de palmas bendecidas el domingo de ramos yo desfilo lleno de sombras porque tú trepidas quieren morir tu ánima y tu estilo cual muriéndose van las cantadoras en las ferias con el bravío pecho empitonando la camisa han hecho la lujuria y el ritmo de las horas patria te doy de tu dicha la clave sé siempre igual fiel a tu espejo diario cincuenta veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú patria suave sé igual y fiel pupilas de abandono sedienta voz la trigarante faja en tus pechugas al vapor y un trono a la intemperie cual una sonaja la carreta alegórica de paja bien pues estamos de regreso nos ibas a dar algunas cifras no jorge luisa si oscar ya muy rápidamente para pasar al siguiente tema que tiene que ver con la reforma energética si a nivel nacional las inundaciones provocadas por ingrid y manuel generaron daños de 1.5 millones de casas afectadas de 22 de los 32 estados del país que afectaron severamente al menos también 72 carreteras según los primeros cálculos oficiales es decir esta nota es oficial el gobierno de México aquí entra lo económico Oscar David que en agosto revisó la baja proyección del crecimiento económico para este año de 3.1% según ellos a 1.8% que ya sabemos que no va a crecer ni siquiera a un punto tendrá o sea es una recesión exactamente si no hay crecimiento o estás en recesión nomás que ellos están nombrando de otra forma tendrá que desembolsarse solo para rehabilitar las carreteras 40 mil millones de pesos aproximadamente 3 mil millones de dólares según dicho por el secretario de comunicaciones y transportes Ruiz Esparza que es las cifras que él maneja y aquí viene a cuento lo que Oscar señaló y entonces para qué diablos sirven las reservas internacionales que tenemos en el Banco de México para una cuestión de emergencia ahora sí Oscar eran las cifras que quería pasar para complementar la información la verdad es que yo quisiera más apuntar una situación muy clara a mí me parece que con las cifras que han venido manejando y el escenario que ya es de dominio público la sociedad debía demandar yo en lo particular sé que bueno pues aquí no es una procuraduría pero hago esa exigencia ciudadana esa demanda de que los responsables como la gente que acabas de mencionar que son los jeques que además también se están tocando el tema del petróleo relamiendo los labios porque les van a dar las migajitas las empresas internacionales sean mandados a la cárcel me estoy refiriendo a Diego Fernández de Ceballos a Carlos Salinas de Gortari y a toda esa caterva de gente que están medrando porque ya decíamos hace rato hay un desprecio a la vida de los ciudadanos eso que acabas de mencionar es escalofriante es decir millones de viviendas de gente que se quedó absolutamente sin nada además de que los que nada tenían se quedan peor y son cifras oficiales vuelvo a señalar gente que queda en la indigencia que es lo que tienen que decir gente que son trabajadores y que quedan en la indigencia porque no tienen absolutamente nada ni siquiera un techo donde vivir entonces eso implicaría si en este país no nos quitamos ese colonialismo ideológico de que todo no nos interesa de que somos indolentes de que somos agachones deberíamos ahorita estar exigiendo el castigo eso a lo mejor dirá que eso no se repara claro que lo repara claro el castigo a esos criminales que como Carlos Daniel de Guartari son culpables y Diego Fernández así como los que no alertaron así como los que no alertaron a la gente que iba a estar sometida a estos fenómenos que en realidad como bien dice Oscar no son desastres ya naturales es como hace 28 años cuando el terremoto en el 85 aquí se está desnudando toda la ola de corrupción que hay en lo que se refiere a las obras de construcción pública es terrible por lo cual yo hago votos para que esta situación los ciudadanos demandemos el castigo a los culpables de estos llamados desastres naturales ojalá no prevalezca la impunidad como siempre ha sido y bien vamos a cerrar esto con lo siguiente cuando no se avisa a la ciudadanía se ha dicho que si se hizo pero no se hizo de la manera como se debe haber hecho que calimatías es esto nos presentan a un cuate de gobernación diciendo que el oficio tal lo recibió el burócrata tal y el burócrata tal tenía que hacer esto es decir un juego de sin razones que no tiene razón de ser no tiene razón de ser y además por la falta de interés del gran público se ha venido diciendo que todo esto se debe al cambio climático es decir la economía nacional ya de por si en recesión se va a frenar por los fenómenos naturales bueno pues entonces aquí hay una cosa todavía mucho más grave que debemos preguntarnos los mexicanos que acaso no se supone que quienes forman el gobierno son las gentes más capaces yo digo ya hay una respuesta muy clara no 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 lo son y miren hay notas periodísticas de hace unos días como los senadores tienen de asesores una del PRD tiene a su novio y a su hermano su familia otra del del PAN tiene a su hijo nepotismo el otro del PRI tiene a su chofer entonces imagínense sobre qué las asesoran a cada uno seguramente a la del PRD su hermano le va a enseñar cómo entrar al facebook y esas cosas a romero de champs pues le va a enseñar a su chofer a manejar en fin vean nada más el tamaño de las proporciones pero el dinero que se les paga a esas gentes son millones de pesos al año que se llevan todo ese ecuatismo y por lo mismo quienes llegan a formar el gobierno y tienen alguna cartera en el estado es decir son miembros del gabinete como osorio chong echeverría no sabe por ejemplo lo que hay técnicos o científicos como por ejemplo el compañero adrián fernández vermounts que publicó en el periódico reforma del domingo 29 de septiembre un ensayo que se llamó el factor humano y señaló que el cambio climático traerá más fenómenos hidrometeorológicos extremos y que se carece de políticas para enfrentarlos este quien lo dice es un investigador y miembro de la iniciativa para el cambio climático regional de américa latina y él aclara hoy se sabe con mucha certeza que hace unos 200 años antes de la revolución industrial la atmósfera de nuestro planeta tenía una concentración de bióxido de carbono CO2 de alrededor de 285 partes por millón en 1959 el primer año de operación de la estación de monitoreo continuo de CO2 la más antigua en el mundo se registró una concentración de 316 partes por millón y en el 2013 se ha alcanzado ya en algunas latitudes la emblemática y preocupante cifra de 400 partes por millón es decir los científicos lo vienen sabiendo desde 1959 que viene en aumento la temperatura todo esto ha traído como consecuencia que la temperatura promedio de la atmósfera de nuestro planeta se haya incrementado en ya cerca de un grado centígrado con el incremento de la temperatura se propician condiciones mucho más favorables para la formación de tormentas tropicales y huracanes cada vez más intensos esto va como una información para el gobernador de Guerrero que dice pues quien se iba a imaginar ¿no? se estima que si continúa la deforestación y la quema de combustibles fósiles antes del año 2030 se habrán rebasado los 450 partículas por millón de CO2 y la temperatura promedio habrá aumentado a más de 2 grados de ahí en adelante los impactos del cambio climático serán de tal magnitud que atentarán más y más contra la posibilidad de mantener los sistemas productivos ojo eh atentarán más para poder sostener un sistema productivo y sobre todo los económicos sociales y ambientales como los conocemos hoy en día cada vez que en México ocurre un desastre natural que causa grandes impactos como lo fue la tormenta tropical Manuel surge la pregunta de hasta dónde pudieron ser evitados estos daños estos científicos y él en particular dice que en primer lugar es importante separar la vulnerabilidad vulnerabilidad inducida y antropogénica de la nueva vulnerabilidad a la que podemos vincularla con el cambio climático lo que él está diciendo en pocas palabras es que si no hubiera habido corrupción para poner este unidades habitacionales en pantanos y humedales que si no se hubiera hecho un acto de corrupción la construcción de una carretera que si no se hubiera permitido el asentamiento de humanos que están en extrema pobreza dándoles trabajo en las faldas de los montes no habría tales consecuencias en fin en una palabra una vez más el enorme problema de México es la corrupción y la tolerancia la permisividad que tienen los políticos en este país producto de que el pueblo de México no toma las riendas de su destino en las manos y fíjense nada más para entrar de lleno esto no es otra cosa más que el modelo capital del capitalismo salvaje el neoliberalismo una vez más ya los diarios nos están recetando aparte de no decirnos claramente que es recesión por ejemplo que hubo un consenso de analistas consultados por el Banco de México en donde dicen que todos estos analistas del Banco de México el crecimiento del país que supuestamente cuando arrancó el año era del 3.2% y después fue reduciéndose a tal grado que ahora ya en la última proyección que tenían era de 1.78 el crecimiento pues va a quedar según ellos en 1.46 43% y miren esto sería digamos ya lo de menos porque conocemos a quienes hacen todas estas cosas pero nos vamos a referir en particular a cuál es la forma o qué medios utilizan para engañar al pueblo e incluso ya no tan solo a las grandes masas y esto no es con desprecio para ellos ahí tienen el show de Bozo que si lleva o no toneladas de ayuda que es rescatista y ya como se lo dijo la periodista seria Carmen Aristegui la señora ni es rescatista ni fue a llevar nada fue con los recursos del gobierno del Estado de México a hacer un show en su programa y por si fuera poco el canal de Televisca una vez más pone ya no tan solo a prostitutas y a delincuentes o a drogadictos al frente de sus programas como son los noticiosos y lo insisto el señor López Dóriga es un adicto a la heroína y a la cocaína bien bueno no tan solo esta gente la pone sino también a delincuentes internacionales esta señora Bozo fue sancionada fue enjuiciada en su país y encarcelada y solo por la corrupción que todavía sobrevivía en ese país antes de que sucederan los cambios tan dramáticos y en positivo para el pueblo de Perú esta señora pudo salir del país y por eso está aquí en México aun cuando cumplió un arresto domiciliario de cuatro años estuvo en chiquedad en su casa la famosa Laura Bozo de América bueno esto se hace para que las grandes masas se pierdan en la discusión pero también hay algunos articulistas periodistas en este caso vamos a hablar de un historiador un historiador criollito como ya bien lo han definido los académicos de la UNAM este digamos historiador criollito se llama Enrique Krause y es uno de los corifeos es un vocero de la intelectualidad del neoliberalismo al cual le hacen mucho caso los presidentes en turno desde Carlos Salinas de Gortari y este tipo se atreveó a escribir una cosa en su columna del periódico Reforma el 15 de septiembre de 2013 que con mucho asco yo quisiera leerles para que ustedes viesen cuál es la otra forma y cuál es el pensamiento y ojalá nos dé el tiempo y mi compañero Jorge Luis me ayudará a hacer la lectura después de la respuesta a este tipo a este Enrique Krause porque ya se abrió un debate entre el historiador criollito Enrique Krause y el académico John Mill Ackerman Rose investigador mexicano que es profesor de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y además es columnista en el diario La Jornada y en la revista Proceso ¿Qué es lo que le dijo Krause? Escribe Krause La escena ocurrió en el departamento de Octavio Paz durante la visita oficial de Jimmy Carter en febrero de 1979 México vivía el delirio petrolero y López Portillo atravesaba el ceniz de su presidencia imperial llegó eufórico y lenguaraz vino hacia mí nos contó reproduciendo con su puño y su quijada desafiante la epopeya que narraba y en el momento en que le apreté la mano me dije a este ya me lo chingué se burlaba del pobre Carter que mientras pedía perdón a los mexicanos en el Congreso sufría la venganza de Moctezuma que perdón y que ocho cuartos ahora con la nueva e inagotable riqueza petrolera administrando la abundancia México vengaría la frente de 1847 que él como descendiente de una vieja familia criolla vivía con resentimiento contemporáneo sirvieron las copas y propuso un brindis por la reconquista esta este pedazo no se acuerda nos señala como Enrique Krause en todas en todas sus columnas o en la mayoría de ellas siempre nos habla de los encuentros palaciegos entre presidentes entre jefes de estado ah porque el señor lo que nos quiere hacer saber es que él si se codea con la gente que dirige este país misma gente que cuando estuvo al lado de ellas les lamió los pies y otras salvas sean las partes y no decía nada en su momento bien pues para adelante como nos receta este señor o sea lo primero que quiere hacernos sentir este el que si es un verdadero criollito porque más allá de que tenga un apellido Krause o no y sea judío eso no tiene nada que ver en México los judíos son como la noche saben que llega la noche y sale el día y ahí están y siguen ahí y aquí no nos causa ningún problema que los judíos sean sectarios o no ahí es muy su problema aquí son mexicanos como el que más bien este señor criollito que si realmente de lo que acusa a Portillo es lo que es él dice lo siguiente conocemos el desenlace el país se precitó en una terrible crisis económica el gobierno se chingó a sí mismo y a los mexicanos los sueños de reconquista quedaron en varias en vanas quimeras la historia de este desastre está en el libro de su tío adulador también Gabriel Zaid la economía presidencial que recoge en sus ensayos de la época incluido y además dice que es de lectura obligada el presidente apostador había en efecto algo de gallero jalisciense en su afán de jugarse todas las divisas del país en el palenque petrolero y perderlas y como jalisco nunca pierde y si pierde arrebata al llegar la del estribo no discurrió otra cosa más que repetir el libreto nacionalista de 1938 y nacionalizó los bancos nacionales fíjense nada más con qué desprecio habla ya una vez que salió López Portillo que está perdido en el nacionalismo de 1938 cómo comparar una circunstancia con la otra pero bueno a este señor le sirve para decir también lo siguiente el nacionalismo ha sido una de las ideologías más poderosas y devastadoras del siglo XIX en pocos países goza de buena prensa como la que tiene en México y él cita a George Orswell quien detestaba el nacionalismo aún en la inocua variante del fútbol e hizo distinción entre el patriotismo y el nacionalismo por patriotismo entiendo una devoción según Orswell Orswell por patriotismo entiendo una devoción a un lugar particular y a una determinada forma de vida el nacionalismo en cambio es inseparable de la voluntad de poder el nacionalista podría ser ofensivo o defensivo pero siempre ve la vida en términos de victorias derrotas triunfos y humillaciones quien alimenta o padece esta visión exaltada y obsesiva de la historia concluía Orwell termina por desarrollar una indiferencia a la realidad en verdad continúa que en el caso mexicano dice Krause el nacionalismo tiene raíces profundas la infame invasión de 1847 y la actitud durante y después de la revolución de las campañas de las campañas